La verdad, yo estoy muy contenta, verdad, porque gracias a Dios pudo venir el presidente el día de hoy, verdad, el poder atendernos, eso es muy bueno, eso dice mucho que decir de un presidente, el que tenga esa comunicación, verdad, con la gente, verdad, que somos el pueblo, verdad, y para mí fue fabuloso, verdad, la atención personal, verdad, y eso deja mucho que decir del presidente. Así se expresó la señora Georgina Campa, vecina de la colonia Humboldt del municipio de Tampico, la cual este sábado recibió la visita del alcalde porteño Jesús Nader Narrala durante el recorrido diciendo y haciendo, mismo que lleva trabajos de limpieza, acercamiento directo con los habitantes de las colonias, acompañado de secretarios de la administración, así como de más funcionarios del gobierno porteño, se enfocan con diversas cuadrillas en el cambio de luminaria, chapoleo, limpieza de calles y banquetas, entre otras personas. Peticiones que los vecinos realizan a las autoridades, dando la atención de manera inmediata. En la que un equipo de secretarios con sus subalternos nos acompañan para llevar a cabo la jornada diciendo y haciendo, en la que traemos programas de limpieza, limpieza de solares baldíos, limpieza de banquetas, de guarniciones, de cambio de algunas de las luminarias que están en mal estado. En estas dos colonias ya detectamos 19 luminarias que van a estar reemplazadas el día de hoy y pues es una acción más de los que estamos tomando y demostrar que no ha sido solamente trabajo y un solo año, sino le hemos estado dando continuidad a estos programas. Nader Narrala confirmó que poco a poco la ciudadanía se ha sumado en mejorar la cultura de la limpieza, así como el comercio establecido, quienes mantienen limpias sus áreas y sobre todo esperan el camión recolector de desechos para depositar su basura. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.